Porque quienes se oponen al metro, ¿qué proponen? El metro va a resolver la movilidad de la gente desde el extremo sur de Quito al norte de Quito en 35 minutos. El municipio de Quito no tiene la capacidad financiera, no tiene la capacidad legal para endeudarse en más. Es totalmente inviable, sin tomar en cuenta los costos de operación.